Antes de iniciar, me gustaría presentarles a nuestros expositores del día de hoy. Tenemos el honor de contar con la presencia de José Manuel Juan de Diego Monzón, el cual es licenciado en Economía con especialidad en Planación del Desarrollo y Economía Ambiental y Ecológica. Asimismo, cuenta con un diplomado en Desarrollo Regional, todas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha laborado en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en las áreas de Ordenamiento Ecológico Territorial y la conducción del Programa Empleo Temporal a nivel nacional. Actualmente, se desempeña como director de Estrategias de Fortalecimiento Institucional en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, trabajando los temas de impulso a cadenas de valor dentro de las áreas naturales protegidas, turismo e instrumentos de financiamiento. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel. Muchas gracias, Liz. Tenemos a nuestro otro expositor, que es Antoine Coqlet, que es el CEO y fundador de Calle Impacto, donde ha ayudado a empresas sociales a levantar más de 7 millones de dólares y liderar el crecimiento de la empresa. Dentro de sus funciones, funge como CFO, Interno de Ejido Verde. Antes de fundar Calle, trabajó durante más de dos años en el sector de inversión de impacto mexicano, cuando desarrolló una tesis de inversión para un fondo de capital semilla y dirigió la aceleradora de Agora Partnerships. De manera previa, Antoine ha ocupado varios cargos en el sector financiero, primero en AXA y luego en JP Morgan en Londres. Tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia y es ingeniero de gestión de Solvay Business School en Bélgica. Te has muy bienvenido, Antoine. Muchas gracias y disculpen por la bio tan larga. Muy bien. Por último, pero no menos importante, tenemos la presencia de Mauricio Martínez, es el cual es un profesional de más de 20 años de experiencia impulsando negocios sociales que combina el turismo de naturaleza y educación de experiencias para fortalecer la conservación de áreas naturales protegidas y el bienestar de comunidades que dependen de ellas. Él es biólogo con especialidad en educación en áreas naturales protegidas y en el codiseño de modelos de negocios sociales en zonas de alta pobreza. Es cofundador de La Mano del Mono y del modelo Market Ready. Gracias a un gran equipo de colaboradores y aliados claves, ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Actualmente es embajador de Adventure Travel Trade Association, fellow de ACHOCA en Latinoamérica y facilitador en el Global Sustainable Tourism Council y es miembro de la Comisión de Comunicación en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Muy bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Liz. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, con estas presentaciones ahora me gustaría explicar cómo va a ser la dinámica de este panel. La sesión se realizará a través de tres segmentos. Estos segmentos partirán de una pregunta general para cada uno de los panelistas donde tendrán un tiempo determinado que les iré definiendo por pregunta y posteriormente dos preguntas específicas para cada uno de ustedes. Debido al que tenemos un tiempo reducido para apoyarnos, les voy a poner un indicativo cuando les quede un minuto para concluir su intervención. Muy bien, entonces empezamos con la sesión de pregunta general. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son algunos de los pasos inmediatos que deberían estar tomando los sectores, público y privado, en el contexto del trabajo con las áreas naturales protegidas, para manejar esta difícil coyuntura financiera que se ha exacerbado con el COVID, pensando en la pérdida de ingresos por turismo y recortes presupuestales relacionados? Para esta pregunta, cada panelista tiene un minuto para responder. Entonces, le pediría a Manuel Monzón, por favor, que iniciara con su participación. Gracias. Con gusto, Liz. Bueno, pues es rápido en este sentido. La idea justamente es que la coyuntura del COVID nos ha enseñado que no podemos actuar ya de manera separada a los sectores. Entonces, uno de los grandes pasos justamente es que cualquier plan, programa, estrategia, instrumento, se pueda hacer coordinado y se pueda hacer a las diversas escalas también, incorporando lo local, lo regional, lo nacional, y conjuntando acciones del sector público, del sector privado, del sector social también, y poder también establecer, pues, esta lógica de coordinación, una suma también de recursos, pues, no solamente monetarios, ¿no?, sino todos los aportes que puedan brindar los sectores y fijar, pues, objetivos comunes, ¿no? Creo que esa es una parte importante. Un segundo paso es crear estas agendas y estos objetivos comunes, pero no solamente, pues, en los instrumentos de planeación que mencionaba ya, sino también, pues, en las cuestiones en el territorio, ¿no? Esto es bien importante porque, por ejemplo, en este sentido, cuando fijamos estas acciones sentidas, deben ser, estas acciones deben ser sentidas también con la población y con los actores regionales y locales. Y, pues, un tercer paso, por ejemplo, en la CONAM, es avanzar y profundizar, pues, acciones como un ente articulador, ¿no?, de esfuerzos, como se está dando, por ejemplo, con Sektur, con el cambio, por ejemplo, de la Ley Federal de Derechos, que estamos impulsando, procesos GEF, la cooperación internacional también, y, pues, algunas acciones similares que se están dando también en el territorio. Parece que ya sonó, ¿no? Sí. Sí, bueno, avanzamos en eso. Si quieres, igual lo retomamos. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Y una disculpa que sea la guillotina con el tiempo, pero vamos arrancando y calentando motores. Entonces, le pediría, Antoine, muchas gracias, Manuel, por favor, que nos compartas. Tienes un minuto para compartirnos tu reflexión. Es muy corto, pero entonces, rápidamente, mi perspectiva es que, primero, como economista, creo que la pandemia es un problema económico gigante que requiere una respuesta, en fin de cuentas, macroeconómica. Entonces, la base inicial es que creo que, desde una perspectiva keynesiana, es importante que el gobierno tome sus responsabilidades y haga una intervención masiva, ¿no? Pero, hablando del sector privado, que es lo que me corresponde, creo que, primero, tenemos que ser actores responsables y jugar nuestro papel de ciudadano sin tratar de poner nuestro beneficio económico antes de la sociedad. Entonces, tenemos que seguir las recomendaciones sanitarias. Eso es lo número uno. Segundo, creo que tenemos que actuar como seres humanos dentro de una crisis, es decir, que hacia todos nuestros stakeholders tenemos que ser responsables y trabajar de manera empática, transparente y ser tolerante al imprevisto. Hay que ser, adecuarnos a la gravedad de la situación. Y eso creo que tiene costo a corto plazo, pero a largo plazo nos permite ganar la confianza y la lealtad de quienes estamos trabajando. Entonces, creo que eso es la base. Segundo, en Calle escribimos hace unos meses una guía de gestión financiera para emprendedores sociales en tiempo de crisis y hemos participado en varios webinars sobre lo que puede ser el sector privado o las empresas sociales en esa conlectura y les invito a bajar ese recurso de la página web de Calle. Y no sé si se puede poner en el chat para todos, voy a intentar si salga ahorita, sí, exactamente las ligas, donde se puede bajar eso. En fin de cuenta, como empresarios, primero, vamos a decir, lo importante además de eso es que creo que dentro de una crisis hay oportunidades que se crean y creo que el mensaje que quiero darle al sector privado en general es que hay que aventarnos, hay que tomar riesgos para ser actores del rearranque de la economía y aprovechando los huecos que se están creando como de desarrollo económico. Muchas gracias, Antoine. Muy bien, le daría la palabra a Mauricio. Adelante, Mauricio. Gracias, Liz. Pues yo creo que el reto que estamos viviendo está acelerando esta posibilidad de transición a economías extractivas y también posiblemente economías de ilegalidad. Es decir, que las poblaciones que viven dentro alrededor de áreas protegidas hay una opción que está ahí a la mano que son esas economías que están yendo y que se pueden acelerar a estar impulsando la deforestación de nuestros recursos. Entonces creo que coincido con Manuel que esto no es responsabilidad del gobierno únicamente, esto es responsabilidad del sector privado, es responsabilidad del sector social y la gran oportunidad que tenemos es de facilitar estos mecanismos de colaboración. En casos de turismo, por ejemplo, se está construyendo junto con la CONAN posibilidades de facilitar que cada turista o cada visitante que llegue a disfrutar de las áreas protegidas, que para allá va la tendencia, pueda contribuir financieramente a la conservación de las mismas. Entonces creo que hay mecanismos que se necesitan detonar para que sean más accesibles estas posibilidades en las que todos como población, sector privado, sector social y sector público, facilitemos este financiamiento que efectivamente la brecha está ahí, posiblemente se agrandará y necesitamos construir esos mecanismos para que el turismo, en el caso de nosotros, contribuya a que estos ingresos se utilicen para el manejo de el propio turismo y conservación de las áreas protegidas. Muchas gracias, Mauricio. Sí, definitivamente es todo un desafío equilibrar todas estas aristas que se presentan en la situación actual y esto me da pie a mi siguiente pregunta, a la parte ya más específica y de los roles que cada uno de ustedes juega, pero contextualizado en el territorio y también con el rol de las empresas y las empresas comunitarias en este enfoque de emprendimientos. Con esto dicho, me gustaría preguntarle a Manuel Monzón el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué a la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, le interesa apoyar a las empresas comunitarias que se encuentran dentro de estos territorios, es decir, las ANPs? ¿Nos puedes comentar también cómo se beneficia esto en términos de conservación y el manejo del territorio? Adelante, Manuel. Y para esta intervención, cuentas con cuatro minutos. Perfecto, Liz. Muchas gracias. Pues bueno, amiga, comentarte que hay como varias premisas para responder a esa pregunta. Una, empecemos con que el territorio que ocupan las áreas naturales protegidas es fundamentalmente sobre tierras con una figura de propiedad, por ejemplo, giral y comunal, en las que aún no existiendo las áreas naturales protegidas, se desarrollaban ya y se desarrollan actividades económicas. Una segunda premisa es que estos territorios son el principal reservorio de capital natural del país y constituyen la base principal de los servicios ecosistémicos que permiten la vida también y parte de la actividad económica dentro y fuera de las áreas naturales protegidas. Entonces, una política de protección de las áreas naturales protegidas y del capital natural tiene que ver esta consonancia, ¿no?, con estas premisas. La ordenación del territorio que se hace a través de las NPs, pues parte de la necesidad de confluencia de las acciones de conservación, de restauración y también de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que permita, si no una dinámica virtuosa, si no contradictoria entre la conservación y el desarrollo económico y social de las comunidades, ¿no?, que habitan las áreas naturales protegidas y los cuales cabe mencionar, pues que forman o están conformadas por un porcentaje importante de población indígena y se encuentran asentadas en municipios de, digamos, en promedio de media a alta marginación. Entonces, una visión de conservación, pues no puede excluir justamente el aprovechamiento sustentable de los recursos y debe tener también como objetivo el desarrollo económico de estas comunidades que están asentadas. Una forma de conjuntar justamente esta conservación con el desarrollo de las comunidades es el impulso de esto que tú llamas este, las emprendimientos productivos comunitarios que se llevan a cabo en ella, y que es una primera explicación de por qué la CONAM está impulsando también estas iniciativas. Por otro lado, por ejemplo, el aprovechamiento sustentable de los recursos refuerza también la conservación y tiene una expresión en el fomento e impulso a una producción y a un consumo justamente en esta misma dirección. Por eso, la CONAM promueve una producción sustentable, por ejemplo, a través de acciones como el fomento de la agroecología, la producción orgánica, la introducción de ecotecnias y otras como un consumo sustentable mediante, por ejemplo, certificaciones, sellos que promueven que estos productos y servicios respeten las tasas de aprovechamiento, las capacidades de carga de los ecosistemas, y adicional a ello, también contribuye el desarrollo de esta promoción, contribuye a disminuir la presión sobre las zonas de amortiguamiento y núcleo de las áreas naturales protegidas, a contrarrestar y servir de contrapeso, por ejemplo, a las principales amenazas dentro de las ANPs, como son la tala ilegal, la mala práctica turística, la sobreprotección de especies, una explotación no planificada de los recursos, expansión de la frontera agrícola, entre otras, y contribuye también a contrarrestar procesos de marginación y pobreza de las comunidades, promoviendo, pues, su desarrollo y sobre todo también su constitución como aliados de la conservación y aliados de la CONAM y a incrementar una proponción a conservar, y también a generar anclaje territorial. Muchas gracias, Manuel. Quería preguntarte si pudieras apoyarnos con encender tu cámara para verte cuando nos comentas y la puedes dejar prendida durante la sesión. Entonces, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Ahora continuaría con mi siguiente pregunta. Sería para Antoine y te comento, Antoine, nos gustaría saber por qué es importante trabajar con los emprendimientos socioambientales que surgen desde las necesidades del territorio y sus comunidades. ¿Cuál es ese factor clave y cuáles son los elementos que hacen la diferencia de otro tipo de empresas? Este énfasis innovador, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Tienes cuatro minutos para esto y igual indico con la alarma. Muchas gracias, Antoine. Perfecto. Mira, creo que el primero tema es entender que buscamos aquí hablar de diferencia entre emprendimiento y empresas y emprendimiento típicamente en la literatura científica desde hace más de 200 años se destaca por la temática de innovación en la asignación de los recursos, gente que busca optimizar y mejorar la asignación de los recursos históricamente principalmente para un incremento de la productividad. Cuando hablamos de emprendimientos socioambientales es un concepto más nuevo que nace o que grandes crecen en los años 2000, que es decir que hay un propósito doble o triple de esa búsqueda de mejora en la asignación de los recursos hacia no solo un rendimiento económico pero la resolución de problemáticas social y o ambientales. Y en fin de cuenta se junta un poquito la perspectiva que Manuel nos compartió desde el COVID, pero no solo desde el COVID que en las problemáticas grandes que enfrenta la sociedad hoy en día necesitamos una colaboración de todos los sectores. Son problemas tan grandes que podemos simplemente debatir de quién les corresponde. En realidad no importa ese debate. Lo que importa es que todos tenemos que estar involucrados. No podemos hoy en día aceptar que el sector privado se limita a decir yo voy a crear valor económico para mí mismo y eso es mi único papel en la sociedad. No necesitamos que el sector privado sea un actor activo como dice el nombre y básicamente que sea fuente de solución y no solo fuente de problemas en cuanto a las grandes problemáticas de la economía. Entonces requiere esa participación. Sin embargo cuando hablamos de emprendimiento también hablamos de esta perspectiva de innovación y en el contexto en particular territorial y de las comunidades es particularmente clave su involucramiento en esa solución porque básicamente un enclaje local y un enfoque participativo permite efectivamente unas soluciones no necesariamente que sean que vienen de arriba hacia abajo pero que también vengan desde la base hacia arriba que permite un realismo en el conocimiento de los problemas y en el desarrollo de esas soluciones adecuadas a sus realidades locales. Entonces es muy importante trabajar no solo con la perspectiva desde arriba pero donde involucramos a las comunidades. Entonces trabajar con esa perspectiva de un sector privado anclado en tanto los mercados y en la realidad en la perspectiva capitalista pero también con una perspectiva de solución y resolución de problemas socioambientales requiere involucrar comunidades requiere estar anclado en el territorio y por eso básicamente queremos aquí y Kaya como actor y la GIZ trabajar en particular con esos actores porque sabemos que su potencial de tener un impacto alto es doblemente o triplemente grande y es no solo más grande pero necesario si queremos encontrar soluciones a los problemas grandes de ese mundo. Excelente muchas gracias Antoine Ahora bien Mauricio me gustaría preguntarte desde la perspectiva de la mano del mono ¿cuál crees que sean las bases o los principios de su emprendimiento y los impactos en el ambiente y en la sociedad en general con la actividad que realizan? Para esto perdón tendrás dos minutos para responder para que podamos alcanzar con el cierre una disculpa de antemano pero los que siguen ya nos están esperando en la fila entonces adelante Mauricio una disculpa No te preocupes mira cuento un poquito de historias de los dilemas que se viven en áreas protegidas por ejemplo en el Triunfo la familia de Lico y Chari que son cafeticultores de café orgánico llega una plaga y su producción baja 80% entonces ¿qué haces? o te mantienes con el compromiso de conservar con café orgánico o te mueves a otra economía de ganadería o café de sol y que tú me busques perdiendo 80% de ingresos para tu familia no sé en Ciancán el compromiso de dejar de pescar con redes la gente lo quiero lo sé porque lo entiendo quiero conservar pero si dejo de pescar con redes pierdo 30% de los ingresos ¿qué hago? ¿pierdo 30% de ingresos para mi familia o me compromete la conservación? Cierra Tarahumara oye yo quiero vivir aquí como me hará Morís quiero estar en mi tierra pero tengo autonomía alimentaria autosuficiencia alimentaria medio año el resto del año ¿qué hago? me voy a me migro a otro lado para poder tener ingreso para mis hijos y comida para mis hijos o o me quedo en condiciones de pobreza son dilemas que viven cuatro millones de personas que están viviendo dentro y alrededor de áreas protegidas y esos los que están directamente luego todos los demás que dependemos de estas mismas áreas protegidas porque de ahí viene nuestra agua de ahí viene nuestro aire de ahí vienen nuestros alimentos entonces lo que lo que hacemos nosotros es que el turismo de naturaleza complemente medios de vida sustentables en estas comunidades hay 126 mil familias que complementan con turismo sus medios de vida entonces lo que lo que buscamos lo que facilitamos es que esto sea un mecanismo que realmente contribuye al bienestar de comunidades y que realmente aporte a la conservación entonces ¿cómo lo hacemos? por distintas maneras por un lado diseño de política pública para como definir reglas de juego y para dónde vamos impulsando esto a nivel nacional por otro lado con Market Ready creamos certidumbre en la cadena de valor para que esas empresas sociales se integren a canales comerciales nacionales internacionales y que facilitemos que puedan integrarse que puedan ser rentables y que vivan de esto y que al mismo tiempo generemos incentivos de mercado para la sustentabilidad en áreas protegidas entonces pues esto el impacto ha sido de 200 empresas y la colaboración con 70 áreas naturales protegidas y diseño de cuatro políticas públicas en colaboración con un gran equipo de alianzas excelente muchísimas gracias Mauricio muy bien me gustaría cerrar con el panel que cada uno de ustedes me dijera muy sucinto en tres cuatro palabras qué es lo que está haciendo cada una de sus instituciones con los emprendimientos para promover el desarrollo y el beneficio social y ambiental entonces con muy poquitas palabras muy poderosas les pediría que me compartían para ya dar cierre a este panel entonces le pediría a Manuel después Antoine que nos vayamos seguidos y finalmente Mauricio claro claro que sí pues en pocas palabras podría decir unas cuatro es fortalecerlos acercarlos a ellos también promoverlos también conocer y desarrollar pues este metodologías en esta nueva coyuntura y acompañarlos no esto creo que es súper importante en este momento muchas gracias Manuel Antoine bueno pues nosotros en Calle Impacto trabaja somos una consultoría financiera que trabaja exclusivamente con organismos socioambientales y ofrecemos los dos servicios a estos para hacerlos más fuertes en particular en este caso trabajamos también con la GIZ en un programa muy entusiasmante en el cual hicimos una comunicación entusiasmante muchas gracias y finalmente Mauricio pues nosotros una de las de las grandes oportunidades y necesidades en este contexto donde el turismo va a transitar a lo local va a transitar al aire libre a evitar masificaciones o sea hay una gran gran oportunidad para que exempresas emprendimientos de turismo de naturaleza en áreas protectivas puedan integrarse ahí entonces una seguridad hacerlo con total seguridad para que fortalecerlos para que se haga con seguridad con el modelo market ready que también estamos colaborando con GIZ con conservación internacional con la CONAM con Secretaría de Turismo para que exempresas se integren con mucha certidumbre en estas cadenas de valor y que podamos tener destinos de naturaleza seguros con prácticas sustentables rentables y listos para mercados entonces esto en Durango en Ejene Volcánico en Costa de Oaxaca y aquí en Chiapas en ese momento excelente pues muchísimas gracias les agradezco de antemano su participación y no sin antes decir que pues esperamos seguir colaborando juntos y traer a más participantes en estos en estos temas de coyuntura y tan relevantes para no solamente para México las áreas naturales protegidas sino para el contexto internacional pues muy buen día gracias y nos despedimos hasta luego muchas gracias 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 un saludo Gracias por ver el video.